Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo Más que el oro es la pobreza lo más caro en la existencia Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo Solamente lo barato se compra con el dinero Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo Dominaré su manera y así nadie se libera Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.